Bueno, seguimos con más María de Lirio TV y vamos a saber un poco lo que es el plasma rico en plaquetas con Tania Contreras, que nos va a contar todo. Yo tengo muchas dudas, así que bueno, la presento a ella, una diosa divina, hermosa, ya me quedé enamorada. Pero bueno, lo más interesante es lo que tiene para contar. ¿Cómo estás? Exacto. Hola, ¿cómo estás, Majo? Bueno, hoy vinimos a hablar un poco de lo que es plasma rico en plaquetas, ¿no es cierto? Que, como le estaba explicando recién a Majo, es... ¿Cómo era el proceso? Claro, es un proceso que es autólogo, o sea, es del mismo paciente. ¿Qué hacemos? Sacamos sangre del paciente en la sesión, esa misma sangre se centrifuga, en una centrífuga que lo que hace es separar la sangre en glóbulos rojos, glóbulos blancos y la porción de plasma que es rica en plaquetas, ¿no es cierto? Lo que se hace después es extraer la parte que tiene solamente el plasma con plaquetas y eso se activa y se vuelve a aplicar en forma de mesoterapia. O sea, lo que hacemos es sacar tu sangre, extraerle los factores de crecimiento tuyos, propios, y volver a aplicarlos en la parte del cuerpo que quieras estimular, digamos. Contanos, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿para qué sector del cuerpo nos sirve? Se puede aplicar en todas partes del cuerpo, en realidad. Si aplicas en cuero cabelludo, sirve para la caída del pelo, para estimular el crecimiento. O sea, no solamente inhibir la caída, sino también estimular el crecimiento. Eso es buenísimo. Mucha gente, escuchan a los chicos porque es interesante. Sí, mucho. Se hacen mucho los varones capilar con eso. Para los hombres que las mujeres. Sí, sí, sí. Y mujeres también, ¿vos sabés? Sí, porque con el tema del estrés es como que se nos empieza a caer mucho el pelo, entonces se hacen también como para pegarle una resurrección al pelo. Sí, en realidad lo hablé como ignorante. ¿Por qué? Como ignorante porque yo tengo tanto pelo que nunca me preocupa. Pero sí veo que, por ejemplo, tengo amigos que sí, dicen, hoy se me está cayendo el pelo y todo eso. Exacto. Pero lo escucho más en los chicos, pero bueno, está bien. Sí, las mujeres también. Yo, por ejemplo, tenía antes también una súper melena y era lo que me quedan tres pelitos todos quemaditos. Y bueno, también se puede aplicar en cara, cuello, escote, en brazos, en abdomen, cola, en piernas, donde quieras en realidad. También se aplica mucho a nivel médico para tratamiento de artritis, artrosis, intraarticular, porque lo que estás haciendo es aplicar los factores de crecimiento tuyos, propios, en parte del cuerpo que necesitan como una ayuda, ¿entendés? Entonces es muy, muy bueno el tratamiento. Natural. Sí, 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 totalmente tuyo. Exactamente. Y la gente concurre mucho para hacer este tratamiento. Sí, se hace mucho porque sobre todo en cara, cuello y escote, se nota mucho la resurrección del... Yo siempre la piel comparo con el suelo, ¿entendés? Es una piel que está bien estimulada, es como que estuviera aireada, bien vascularizada. Y cuando vienen las personas, generalmente cuando vienen, tienen como muy envejecida la piel, entonces está finita, como durita, sin brillo, afinadita. Y esa que se puede ver, falta de hidratación, mucho sol. A todo un poco, ¿no es cierto? Porque vos, por ejemplo, puedes ser una persona joven, pero tomar mucho sol y eso no es bueno para la piel. O no hidratarse. O no usar cremas, exactamente, no hacer buenas limpiezas, eso también tapona toda la piel y hace que haya menos circulación, se limpia menos y es como que es un círculo vicioso que va empeorando todo en realidad. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Dura un determinado tiempo, meses o es una sola vez? No, mirá, el tratamiento son tres sesiones. La primera sesión es el día cero, ponele que hoy es tu primera sesión. Al mes de hoy, que es tu primera sesión, sería la segunda sesión. Y a los tres a seis meses, de la segunda es la tercera sesión y ahí haces como el tratamiento completo. Después podés hacer mantenimientos semestrales o anuales de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Obviamente que a personas que se les cae mucho el pelo, que tienen alopecia por alguna cuestión, hacemos más sesiones, o sea, se va como combinando también de acuerdo a la necesidad del paciente, eso. ¿Y todas las reacciones fueron bien para bien o alguna no tuvo ninguna alergia o algo? No, lo que pasa es que, no, alergia no porque es tuyo propio, lo que te estoy poniendo es tu misma sangre. Yo pregunto, ¿viste? Porque la gente lo sabe, como es algo nuevo. Y está bueno, porque las mismas dudas que tenés vos, las tiene la persona que está mirando, que no sabe de qué se trata. Y bueno, entonces, reacción alérgica es imposible porque es tu propia sangre la que te estamos poniendo, digamos. Con respecto a si hay alguna contraindicación y bueno, obviamente que en la zona donde vamos a aplicar, si tenés alguna enfermedad cutánea, alguna infección, primero se trata el proceso. ¿Tiene algún estudio previo para hacerse este tratamiento? No, estudio no es necesario, un estudio previo. En realidad, porque no estamos poniendo más que la parte de plaquetas de la sangre, ¿me entendés? Ni se tocan la parte de glóbulos rojos ni de glóbulos blancos, o sea, que hacer un estudio por ahí. Lo que sí se recomienda, como todo tratamiento, cuando vas a utilizar agujas, es bueno que no tomen anticoagulantes una semana antes o 10 días para que no hagan hematomita, tanto en el sector del pinchacito como en la zona donde se aplica, ¿viste? Eso te voy a preguntar porque por ahí la gente que quiera ir piensa que, bueno, va y ya lo haces y ya está. No, va, primero te doy una cita con vos y después recién te das otra cita para poder ejecutar. Exactamente, siempre. La primera consulta es para conocernos, para ver que el paciente me plantee qué es lo que se quiere hacer, qué necesita, qué está buscando. Y en base a eso se plantea el tratamiento. Nunca va a venir así, bueno, vení ya y te hago un plasma imposible. Bueno, eso es importante para saberlo porque por ahí van a otra persona y no saben cómo es. Está bueno que puedan saberlo, que no es que voy, ya me hago y me voy de cable a mi casa. Claro, no, no, no. Aparte, como siempre les explico, o sea, son pinchacitos en toda, si es el rostro, por ejemplo, es el rostro, cuello, cote. Ah, eso te iba a preguntar cómo es. Son todos pinchacitos, son chiquititos, pero... Ah, porque, por ejemplo, yo pensaba que te sacaban un poco de sangre y después ya estaba. No, 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 no. Después, esa sangre, se saca la porción de plasma rico en plaquetas y se pone a modo de mesoterapia en toda la zona que estás tratando. En la cabeza, si es cuero cabelludo, o sea, para caída del pelo. ¿Es como una pistolita que te va a... No, 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 porque la pistolita golpea muy fuerte, entonces asusta. Yo tengo la pistolita, nunca la usé, la verdad, pero hago todo con la mano. O sea, son todos como aboncitos chiquititos. Después se hace una máscara con el plasma pobre que sobra, se hace una máscara, entonces enseguida se cierran los piquetitos, se desinflama, o sea, que te vas como ya casi sin nada. Entonces, se saca la sangre, se centrifuga y después lo pones en el lugar que vos quieras. Exactamente, la porción que tiene plaquetas, digamos, rica en plaquetas. Y el tratamiento dijiste que dura entre cuatro meses aproximadamente. Y sí, aproximadamente, sí, sí, sí. Una persona puede hacerse más tratamientos, o sea, empezar uno que dure cuatro meses y después arrancar otro, o tiene que ser un determinado tiempo. Depende de la necesidad, generalmente si hace eso, como decís vos, es porque el paciente está necesitando como una ayuda extra, entonces sí se puede aumentar el número de sesiones. Primero quiere hacerse la cara, después dice, me encantó como me quedo, quiero hacerme el otro lado. Obvio, sí, se puede hacer indistintamente. En ese caso, como son sectores distintos, o sea, cada sector se trata como uno, ¿entendés? Si vos empezás cara, cuello y escote y la semana que viene te querés hacer corporal, te haces, no hay ningún tipo de problemas, digamos, ¿entendés? Sí, el tiempo que se respeta por ahí es decir, es la misma zona. Claro, claro, y tampoco te vas a hacer ponerle una semana rostro, otra semana cuerpo y otra semana ponerle, no sé, espalda, porque para no estar tan picoteado, ¿no? O sea, así es una toda, pues generalmente lo que yo hago son promociones donde hacemos dos o tres sectores todos juntos. Ah, buenísimo. Entonces, sacamos todo de una sola vez y se aplica todo de una sola vez, para no estar lastimado, por ahí las venitas del brazo, que de ahí se saca, ¿viste? Entonces, para que no queden todos pinchados, pobres. Tania, y este es como un tratamiento que te da como más luminosidad también, ¿no? Sí, totalmente. Porque es como que saca, o sea, como que se renovaran las células. Totalmente. Entonces, ¿es ideal, por ejemplo, para hacerse tres, cuatro meses antes para las chicas que van a, supongamos, van a tener un acontecimiento como un casamiento, las recepciones, los carnavales? ¿Sería ideal hacerlo ahora, por ejemplo? Claro, ahora tenés que empezar, porque ahora tenés la primera sesión al mes la segunda y la tercera a los tres meses, o sea, que necesitas un periodo mínimo de cuatro meses para hacer el tratamiento completo. Y siempre en la primera sesión, como todavía la piel está, se está recién empezando, está como el suelito así seco, quebradizo, la primera sesión es la que resucita y la segunda es la que tiene realmente más receptivo, porque ya la piel es como que está activada. Entonces, ponerle factores de crecimiento a una piel que ya se despertó, es mucho más evidente el cambio que se genera con la segunda sesión, sobre todo cuando mucho tiempo no te hiciste nada. Esto es súper importante aclarar, porque de repente, que si lo tenés, te casás con él y más. Claro. Porque ya no te voy a decir tú, porque ya pasamos. Pero bueno, supongamos, si querés ir 20 días antes y no, eso está bueno ya saber que tenés que arrancar por lo menos cuatro o cinco meses antes. Con tiempo, chicas, ¿cómo ir al gimnasio? No podés ir una semana antes, tenés que ir con tiempo. No es hacer dos abdominales antes de... No. No se marcan, chicas, no se marcan. Ahora vamos a estar hablando justamente de eso en el próximo bloque, pero es verdad, con tiempo y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Así la gente puede sacarse sus dudas y, bueno, encontrarte a vos, decir, ah, mirá, esto hace, esto no hace, por ahí hay otras variedades también de cosas que... Sí, sí, hacemos de todo, así que en todo lo que es clínica estética hacemos todo. Y vamos aprendiendo un montón. ¿Por qué no solamente aprender el tratamiento, sino también eso, por ejemplo, cuánto tiempo antes? Claro. ¿Para qué edad también es recomendado? Exactamente. O sea, esto para qué edad es. Mirá, depende de la necesidad, o sea, generalmente una persona de 16 años es poco probable que tenga arrugas o necesite... Necesite, pero bueno, a partir, generalmente todo lo que sea mayores de 16 años es el punto de corte entre lo que es niño y adulto, ¿no? Entonces, generalmente a partir de los 16 años. Y en todo, se puede aplicar en todos los lugares, lo que siempre explico, como son factores de crecimiento en todos los lugares que necesiten activación dérmica, sobre todo, ¿entendés? O sea, que se puede aplicar en cualquier área del cuerpo, porque son factores estimulantes de fibroblastos, estimulantes angiogénicos, o sea, crea vasos también, ayuda a la neoformación de vasos. Es realmente muy, muy nutritiva para la piel la aplicación de plasma rico, o sea que en cualquier lugar que necesites, se puede aplicar y queda muy, muy bien, sobre todo en escote, se nota mucho, porque el escote es como que está muy expuesto a los rayos solares. Todo el tiempo. Es una piel que se enseguida como se te arruga, ¿viste? Y con esto es como que resucita. Aparte, es algo que yo siempre presto atención, que cuando me ponen su gente vestido y demás, es como que me queda la marquita leve, pero del sol, porque nunca tomo sol. Pero me queda como la marquita leve de, nada, ir a comprar algo. Sí, sí, sí. Ir a trabajar y ya te queda la marca y es verdad. Sí, sí, sí. Me imagino. Es una zona muy expuesta, como el rostro, ¿entendés? Además, como también sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Es más sensible que, por ejemplo, el brazo. Es una piel muy delicada, sí, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nos pueden encontrar acá en Corrientes, porque me llaman siempre preguntando si de dónde somos, porque como ven en varios lugares este programa, nosotros estamos en Corrientes Capital, en General Paz 48, el teléfono es 0379, característica de Corrientes, obviamente, 4419007 y, bueno, para turnos y consultas, ahí Dorian las va a atender encantadas. Ahí en pantalla igualmente está... Dice ahí. Ah, está todo ahí, bueno. Los contactos, el teléfono y la dirección para que la gente se pueda encontrar. Lo más oportuno es que llamen, que hablen con Dorian, que pidan un turnito y ahí coordinan. Así que quedan tranquilas, tranquilos y se enteran bien de cómo son los tratamientos. Exactamente. La semana que viene, el viernes de la semana que viene, creo que es 27, hacemos la promo de plasma, que lo vamos a tener a 4.000 pesos. Está a 6 y lo bajamos solamente por ese viernes, está a 4 la sesión de plasma por sector, así que aprovechenla y bueno. Pero buenísimo, aparte también se puede pagar con tarjeta de crédito, efectivo. Exactamente, se puede pagar el medio de pago que quieran, porque tenemos todo en el consultorio, así que, hasta transferencias, son muy cómodas los pacientes. Muy bien, muy bien, me encantó. Buenísimo, me encantó la promo, Majo, a vos. A mí también me encantó. Ah, pero no te hace falta nada todavía, Majo. Es como muy jovencita, está indemne todavía. Ya tengo 25, una niña que anda corriendo por ahí, que está con los chicos, pero bueno, voy a ir igual. Bueno, cuando quieras te esperamos. Para ver qué puedo hacer y bueno, hay de todo aparte. Porque por ahí uno, eso pasa, por ahí uno dice, estoy bien, estoy bien, pero por ahí podés hacer algún tratamiento que te ayude a estar mejor. Exactamente. Quizás no uso protector, entonces puedo ir y me recomiendas algo, algo de una marca específica que me ayude, porque hay chicas que por ahí, en cuanto al cuidado de la piel, les cuento, a mí personalmente me pasaba que yo sabía que la cara me quedaba como grasosa. Entonces como que no la usaba y mal, o sea, muy mal. Claro. Entonces por ahí, vamos ahí, nos limás un poco y nos contás. Tenemos de todo un poco, sí, sí, sí. Qué nos puede... Aparte para corporal también tenemos el BodyTerm, bueno, otro programa, vamos a hablar un poquito más del BodyTerm, porque todos los tratamientos corporales que se vienen ahora. Que vengo cuando estoy, chicas, que yo estoy contentísima con esto. Sí. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar. Encantada, Majo. Bueno. De verdad que es un placer conocerte, conocer el tratamiento. Y bueno, nos vemos dentro de poco. En breve. Bueno. Bueno, seguimos con más María Delirio TV, pero vamos a un corte y ya venimos con unos chicos que van a hablar de gimnasia, de todo un poco. Un, dos, tres, un, dos, tres.